En este segundo bloque vamos a hablar del programa de capacitación en derechos humanos en contexto de encierro. En otras palabras, intentar a través de la educación concretar políticas humanizadoras en la cárcel de Río Cuarto. En este caso, como lo establece este convenio que ha firmado la Universidad de Río Cuarto con el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Por esto vamos a hablar con dos especialistas que ya tienen su trayectoria, que hace mucho tiempo que están participando de este programa, como lo son Sandra Zen y Lilian Martela, que ya están conmigo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Bueno, Sandra, en primer lugar, como coordinadora del programa, comentanos específicamente de qué se trata esta actividad para las personas que nos están mirando y que tal vez no la conocen. Bueno, esta es una actividad, yo soy coordinadora del programa en esta última etapa. En realidad, en etapas anteriores había estado la profesora Martela. Es un programa que se viene desarrollando a partir de una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Justamente es un programa de capacitación en derechos humanos en contextos de encierro. Y la provincia ha tomado en cuenta las universidades nacionales a los fines de poder llevar a cabo este programa. Entonces, se van firmando convenios con las universidades, en este caso Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en una primera instancia este programa estaba destinado a la unidad penitenciaria número 6 de aquí, de esta ciudad, y también el establecimiento penitenciario de Villa Dolores, esto antes de la pandemia. Después hubo un impas en la pandemia y se retomó en el 2021. Se pudo hacer a partir del segundo semestre, cuando logramos, por lo menos en el ámbito del servicio penitenciario, con los internos, dictar estos talleres de manera presencial, porque había muchas dificultades para hacerlo de manera virtual. Y también el convenio tiene dos partes, creo que te comenté, que una tiene que ver con esta capacitación orientada a los internos del establecimiento, pero también al personal del servicio penitenciario. El personal del servicio penitenciario este año fue de manera virtual, el año pasado, perdón, fue 2021, de manera virtual, y lo entendimos como una dificultad para conectarnos, o sea, perdió riqueza de alguna manera el taller y los encuentros, y la idea es que se pueda volver a la presencialidad. En años anteriores se dictaba en el ámbito de la universidad, de nuestra universidad, en las aulas de nuestra universidad, y el intercambio era mucho más enriquecedor, permitía otras experiencias, incluso se trabajó con proyección de películas, y, bueno, y debates mucho más enriquecedores que en la virtualidad, que por ahí se pierde. Lilian, vale la pena aclarar la diferencia, que no es que se está brindando un servicio de educación primaria o secundaria a los internos, sino que se está hablando de derechos humanos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de este programa? Sí, perfecto. Eso he estado pensando, que esto es un programa que está en el marco de educación no formal. Entonces, un programa, como bien decía Sandra, es un programa que apunta a generar un espacio de reflexión, de discusión diferente, para los internos, pero también para el personal del servicio penitenciario, en relación al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Que, si bien los derechos humanos son atribuidos a cada uno de nosotros en lo individual, pero el ejercicio es colectivo, digamos, el ejercicio siempre es con otros. Entonces, un poco el programa que presentamos desde la universidad, que es distinto, ¿no? A la Universidad de Villa María y a la de Córdoba, apuntamos a eso. Lo interesante es eso, que es un espacio dirigido a todos los protagonistas, a los sujetos que habitan el servicio penitenciario y que están en interacción cotidiana y, bueno, en donde el respeto, el ejercicio, la discusión sobre derechos humanos está muy presente y la idea es, bueno, incorporarlo en las actividades esas cotidianas. Claro, hablamos de derechos humanos desde el lenguaje, desde el pensamiento, las conductas, los hábitos, los vínculos que se puedan crear dentro del sistema carcelario, ¿verdad? Claro, trata de superar el programa, siempre tratamos que sea superador de esa dimensión normativista, si se quiere, que supere esa dimensión normativa del conocimiento, reconocimiento, interpretación de las leyes, que también, porque es fundamental cuando hablamos de derechos, digamos, hablamos de normativas, hablamos de normativas nacionales, internacionales, pero lo que se intenta es generar un espacio también para introducir otros saberes, otros conocimientos que, bueno, que generan las condiciones para que el ejercicio de los derechos sea posible y que tiene que ver con discusiones económicas, políticas, bueno, son dimensiones que los atraviesan a los derechos también. Bien. Sandra, lo más importante de cuando se implementa un programa es justamente la respuesta que se obtiene a partir de él. Hablo de la reacción, el pensamiento de los internos al momento de recibirlos a ustedes dentro de la cárcel, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. ¿Ellos qué actitud tienen? Una actitud de, tal vez, resignación, una actitud de querer salir adelante. ¿Cuáles son esos sentimientos, esas sensaciones que ustedes encuentran cuando implementan este programa? Sí, nosotros, bueno, mi experiencia ha sido con los internos. Lilian ha estado trabajando con el personal del servicio penitenciario. Nosotros primero partimos, si bien le transmitimos derechos, transmitimos el aspecto normativo de los derechos humanos, como señala Lilian, también somos conscientes que tenemos una población muy diversa. Hay personas que han terminado el secundario o que están haciendo el primario, algunos que no tienen ningún tipo de escolarización, por decirlo de alguna manera. Hay gente muy mayor o muchos jóvenes. Y realmente la experiencia y muchas mujeres también, este año han estado separados los grupos de hombres y mujeres. En otras oportunidades han sido mixtos, que eso también es muy positivo. Y la verdad que siempre ha sido muy satisfactorio la posibilidad de tener estos encuentros. Los derechos humanos siempre han sido muy receptivos, han tratado de estar informados todo el tiempo, de aprender, de conocer cuáles son sus derechos y de tomar conciencia de que el derecho que ellos tienen privado es el de la libertad ambulatoria, pero que pueden con este taller reconocer otros derechos que no les están prohibidos por el hecho de estar privados de la libertad. Siempre es muy enriquecedor para ellos porque al final nos hacen una devolución haciendo como una especie de balance de si les ha servido o no este taller. Y siempre las devoluciones han sido muy positivas y rescatan un montón de elementos que les sirven no solamente para su estadía dentro del establecimiento penitenciario, sino también como herramienta para cuando vayan a salir de su privación de la libertad. Porque reconocen en muchos casos que nunca supieron que tenían determinados derechos. El derecho a la educación, que es un derecho que la cárcel se los está brindando, que eso también es un elemento positivo, más allá de deficiencias que pueda haber o dificultades que hay, de hecho las hay, el derecho a la educación lo reconocen como algo muy valioso y en eso entra este curso o esta taller de capacitación en derechos humanos que ellos lo valoran enormemente. Si bien es cortito, es muy intenso y les brinda herramientas concretas. Bien. En este año 2022 se apuesta por la continuidad del programa. Sí. Todavía no hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, pero estaban esperando los informes del año pasado para convocarnos y estimamos que se va a continuar porque lo que hoy veníamos hablando con Lilian es que desde la provincia, desde que se implementó, nos parece o se plantea como una política de Estado. Como una política de Estado. Me parece de darle continuidad. No es un conjunto, digamos. Bueno, esperemos entonces que se pueda seguir implementando porque ya ha tenido mucho éxito y seguramente va a hacer una transformación de aquí en adelante. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias por haber comentado este programa y espero que tengan muchos éxitos. Ojalá que sí. Gracias igualmente. Igualmente a ustedes. Bueno, Sandra Sen, Lilian Martela nos acompañaban en este primer programa, en el segundo bloque, hablando sobre esta capacitación en derechos humanos en contextos de encierro. En este caso, implementándose en Río Cuarto. Ojalá que en este año 2022 la experiencia sea gratificante como lo ha sido siempre. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.